para hallar la suma de divisores de 26 primero ese 26 vamos a descomponerlo como factores primos y luego desde ahí vamos a reemplazar acá en la fórmula para descomponer el número 26 primero nos vamos a preguntar 26 se puede dividir entre este primer número que es el 2 si verdad 26 entre 2 si se puede así que entre 2 26 entre 2 sería 13 dividiendo listo ahora 13 tendrá todavía mitad o sea 13 se podrá seguir dividiendo entre 2 ya no verdad 13 entre 2 no se puede así que pasamos al siguiente a ver con el 3 13 entre 3 tampoco no se puede 13 entre 5 tampoco 13 entre 7 tampoco 13 entre 11 no se puede dividir 13 entre 13 ahí sí entonces colocamos acá este 13 ahora sí 13 entre 13 es a 1 listo como quedó 1 ahí termina esto y vamos colocando el 26 igual a qué números aparecen por acá solamente el 2 y el 13 así que 2 por 13 sería cuántas veces aparece el número 2 acá una sola vez así que exponente 1 porque es una sola vez que aparece el 13 cuántas veces aparece por acá una sola vez entonces el 1 también acá como exponente pero como es 1 ya no es necesario colocarlo como exponente se sobreentiende que está ahí y listo esta sería la descomposición en factores primos del 26 o sea su factorización ahora reemplazaremos en esta fórmula pero primero tenemos que saber quiénes son los a b c mayúscula y los minúscula así que vamos a comparar esto con lo que está por acá primero los mayúsculas son los que están en las bases en la mayúscula sería 2 b mayúscula sería 13 ahora los exponentes a minúscula es el uno que está por aquí arriba y el b minúscula sería este otro uno que está arriba de como exponente vamos a colocarlo por acá entonces a mayúscula sería 2 el b mayúscula sería el otro número que la compañía que es el 13 y los minúsculas son los exponentes a es el primer exponente y de minúscula el otro exponente que está después ahora sí suma de divisores del número 26 vamos reemplazando en la fórmula aquí dice a mayúscula verdad cuando esa mayúscula es 2 así que vamos colocando 2 y al a minúscula aquí arriba le sumo 1 o sea este 1 le sumo 1 y queda 2 menos 1 que es por la fórmula y debajo va a mayúscula menos 1 o sea este 2 le resto 1 y quedaría 1 pero 1 debajo ya no es necesario colocar así que solamente sería así por ahora con el b abrimos paréntesis el b mayúscula es 13 ahora al b minúscula le sumo 1 el b minúscula es 1 verdad sumale 1 y queda 2 restamos 1 porque así dice la fórmula y en la parte de abajo al b mayúscula que es 13 le restas 1 y se convierte en 12 listo acá primero 2 al cuadrado es 4 le restas 1 y queda 3 por acá arriba primero 13 al cuadrado o sea 13 por 13 169 le restas 1 y sería 168 al 168 lo divides entre 12 cuánto resulta 14 14 verdad 14 por acá ahora que falta multiplicar 3 por 14 que sería 42 y listo ya tenemos la respuesta final la suma de divisores del número 26 es 42 respuesta final no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea cualquier cosa